En este video te voy a enseñar a craftear una Noble Axe con más de 900 de PDPS para Bone Shatter. Lo primero que necesitamos es una Noble Axe y level 83, ni más ni menos tiene que ser, ya que es el level justo para forzar los mods que queremos. Una vez tenemos el hacha, queremos ponerle 30 de quality, con tier 4 Healock o si no con Perfect Fossiles. Una vez tenemos 30 de quality, comenzamos con el Essence Pump. Utilizamos Defening Essence of Content para forzar ese tier 1 de Physical Flat y queremos tier 4 o más en Physical Damage Híbrido con Accuracy. Que te salga tier 4 es 1 en 100 más o menos, y que te salga tier 3 o más es 1 en 200 aproximadamente. Bueno, en este caso me salió increíblemente rápido, así que vamos a proseguir. Si le llenaron los prefijos y uno de los prefijos no es un ataque, pueden utilizar Canal Roll Attack y tirarle Anulments hasta remover el prefijo que no es de físico. Y si es un ataque, tienen que tirarle un Anulments y tratar de sacar ese 1 en 3. Una vez tienen un Open Prefix y un Open Suffix, quieren craftear Prefix Cannot Be Change y tirarle un Scouting para limpiar el ítem, ya que vamos a tirarle una Aisling. Una vez tenemos el ítem limpio, le crafteamos otra vez Prefix Cannot Be Change y le tiramos una Aisling hasta tratar de conseguir un Prefix. Una vez le crafteamos la Aisling, si te sale un Suffix, mala suerte. Acá tienen dos opciones, pueden craftear Prefix Cannot Be Change y tirarle un Scouting, o pueden hacer lo que hago yo, que es unbelear un mod que no sea un ataque, craftear Cannot Roll Attack y probar suerte dos veces, 50% con Anulments, para sacar el Unveil Mod y probar de vuelta. Una vez remueven el Unveil Mod, craftean Prefix Cannot Be Change otra vez y le tiran otra Aisling y repetir hasta conseguir un Prefix para un Beilear. Una vez conseguimos el Prefix para un Beilear, no hay nada que bloquear, unbeleamos y elegimos cualquiera de los tres de Physical Damage que te salga, Physical Damage y Chance to Poison, Physical Damage y Chance to Impale, o Physical Damage y Chance to Fleet, cualquiera de los tres. Una vez unbeleamos, crafteamos Prefix Cannot Be Change otra vez y le tiramos Reforged Speed en la Jara de French hasta sacar Tier 2 o más en Attack Speed. Si no sale, crafteamos Prefix Cannot Be Change otra vez y le tiramos Reforged y repetir hasta conseguir ese Tier 2 o más. Una vez conseguimos ese Tier 2 o más en Attack Speed, quedaría Chance to Double Damage normal o Chance to Double Damage Wild Focus, cualquiera de los dos. Ahora lo único que quedaría sería tirarlo en Warlord Exalted y con que te salga Physical Damage y Chance to Main on Hit sería lo mejor, es lo que más peso tiene, y si no, Cooling Strike, Weapon Range, Attack Speed if you kill, cualquiera de los tres está re bien. El único malo sería Skill Fire Ange en el Projectile, pero es el que menos chance tiene de salir. Recuerden divanear el ítem si tiene malos rolls para sacar el máximo PDPS posible y listo, ya quedaría el hacha. Lo único que quedaría por hacer sería Sin Sin Kiama. Un hacha de estas características con 1.7 Attack Speed y más de 950 de PDPS con Chance to Mame y Double Damage Crafteado vale más de 60-70 Divines. Espero que les haya servido el video, no se olviden dejar un like y si quieren alguna otra guía de crafteo, recuerden dejármelo en los comentarios. Y nada, abrazo.